Bueno, este es otro video de Echeveria Gaboides Ebony. Esta es la que yo tengo como la más grande que tengo. Está también a pleno sol y ahorita les muestro otros que tengo. Y estos son los otros que tengo que son de tamaño mediano se puede decir. Se están acostumbrando al sol y están apenas agarrando color. Este ya pinta muy bien y tengo unos muy pequeños que ya están a sol desde siempre. Este por ejemplo tiene un color muy bonito. Este también. Bueno, todos estos que ya tienen pues mucho tiempo en el sol están bien, vienen normal. Esta ni se diga es una chulada. Como no todos tienen el mismo tono, unos se ponen más negros que otros. Por ejemplo estas dos, una es más negra y esta es un poquito más. Estas son Ebony's. Y bueno, quería compartir con ustedes. Este es Ebony's. Les voy a mostrar otra que se llama Lipstick. Bueno, el Lipstick se conoce porque es un poquito más verde. Y si pueden mirar, este es el Ebony's. Este es el Lipstick. Y el otro creo que este es Cordery o algo así. Si pueden mirar las tres, son muy diferentes. Estos otros dos son otros dos que no me acuerdo del nombre ahora, pero también crece muy grande. Y esta es la famosa Mexicanjean. Como ven, está muy enorme. Es una enorme, enorme, no sé, mide como unos, no sé, como unos 40 centímetros de diámetro. Es muy, muy grande. Y bueno, quería compartir con ustedes Ebony. Y bueno, sería todo por el día de hoy.